La alfombra de microfibra para mascotas Ya no habrá agua ni manchas de comida en el suelo. Gracias a su tejido de microfibra superabsorbente, absorbe el agua y el resto de líquidos con mucha rapidez. El agua no traspasa y queda retenida en la alfombra hasta que se seca. La alfombra de microfibra para mascotas es apta para cualquier tipo de perro, ya sea grande o pequeño. También es muy eficaz para los gatos. La alfombra de microfibra cuenta con una base antideslizante que se adapta a cualquier tipo de suelo, de baldosas, linoleo, parquet o incluso moqueta. Con la alfombra de microfibra para mascotas se acabó el limpiar y barrer constantemente. Es la solución ideal para no ensuciar ni manchar el suelo. Fabricada con un tejido de microfibra super suave, resultará muy agradable y cómoda para tu mascota. La alfombra hará de barrera para evitar que tu mascota ensucie el suelo con comida y agua. Es práctica y puede lavarse en la lavadora. No esperes más. Por el bien de tu mascota y tu comodidad, adquiere ya la alfombra de microfibra para mascotas. Basta de agua y comida esparcidos por el suelo. La alfombra es muy suave y resultará agradable y cómoda para tu mascota. La alfombra de microfibra para mascotas es un producto sensacional.